Ya está en marcha el juego entre Luqueño y Santaní. Corner para el hijo de Mónica. Allí está Fernández, lanza al centro, pelota arriba, cabezazo. Gol. 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 Desportivo Luqueño, Marcelo Jiménez, cerró por el segundo poste. Sí, porque el centro fue cerrado con veneno. Mete la pelota para adentro y en su afán de rechazar el jugador de Santaní, lo manda adentro Pulvio Aranda. El partido está 1 a 0, fue autogol de Pulvio. ¿Qué querés que te diga? 1 a 0 está el encuentro. Pero qué importa, dice el agente del esportivo Luqueño. Busca Mariachi, Mariachi es Maidana, otra vez Fernando Benítez. Buena pelota para Patrocinio. Está el segundo, allí está Alvarenga, Patrocinio para liquidar. Allí está el segundo, Maidana remató. Marici, gol. Gol. Esportivo Luqueño. Gol de Marici, gol de su goleador. Sí, apareció el 10 para empujar la acción. Qué buena pelota de Fernando Benítez. Mirá cómo lo metan a Patrocinio. Y el zurdo ataca al área. Y el centro, perfecto para Marici, que en dos tiempos marca el gol. Sí, Marici pone Luqueño. Dos, Santaní cero. El partido está 2 a 0. Abel, Paredes. Paredes y el centro. Arriba la pelota. Zárate cabeceo. Gol. 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 Del Deportivo Santaní. Quien si no, el goleador Zárate. Y qué buen centro. Metió Paredes como en toda la noche. Descuenta Santaní. El partido está 2 a 1. Gol de Zárate. Inatajable para Tobías. Por aquí estaba el camino y lo veníamos remarcando. Ganar por fuera. Levantar pelotas. Cruzarlas. Porque están Gauna y Zárate. Los nombres del gol dentro de este Deportivo Santaní. Zárate intenta. Buena acción de Albert. Zárate remató. Golazo. Gol. Gol. Gol de Santaní. Golazo de Zárate de Zurda. Arriba al techo del arco. Inatajable para Tobías. Lo iguala el equipo santaniano. 2 a 2 está el partido. Querido, partidazo. Golazo de Arnaldo Zárate. Fantástico. Es para levantarse y aplaudir esta resolución de la figura del partido. El que cambia completamente el trámite de esto. 2 a 0 para Luqueño de Santaní que se enchufó. Marcó un doblete y rescata un punto para el Deportivo Santaní. Partidazo. Nos regalaron Esportivo Luqueño y Santaní en esta fecha de la Intermedia.